¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bueno, este está demasiado pesado, mis queridos amigos. Aquí en Arriba Valle Central le estamos presentando uno de los orgullos de Fresno. Y es Tony Castro y Mark Castro, el gran boxeador. Que, bueno, yo necesito pesar un poco más para poder detener este cinturón. Pero es un joven que con muchos esfuerzos y con mucha dedicación por parte de su familia ha logrado cosas maravillosas en el mundo del boxeo. ¿Qué ha pasado con su hijo últimamente? ¿Cuál fue el último que se agregó a su carrera de éxitos? Fue un torneo de invitación. Ajá. ¿Sí? Que el que ganara allí la medalla de oro, tenía la oportunidad de ir a representar a Estados Unidos a otros países. Y es este, ¿verdad? Sí. Y te voy a pedir que lo agarres. No, no, no lo voy a quebrar. Se llama como los Junior Worlds. Ajá. Se llama, entonces con eso tienen la oportunidad de ir a representar a Estados Unidos. Van a ir para Rusia, a República Dominicana. Todo este año lo van a estar sacando. Van a ir al campo de entrenamiento a su hora, ya pertenece al equipo de Estados Unidos. Imagínese usted, mis queridos amigos, déjeme decirle. Una de las cosas que hemos visto a través de su carrera es que para financiar una carrera de boxeo les ha costado a toda la familia muchos sacrificios. Así que si a usted le interesa apoyar a este joven que tiene un futuro muy brillante, ¿puede llamar algún número? ¿Hay un número? Tenemos un número que puede llamar al 559-360-0629. Bueno, y platícame, ¿cómo te estás preparando? Me corro todos los días, entreno en la casa cuando no puedo ir al gimnasio. Y entreno, me levanto en la mañana y voy al garage. ¿A qué horas te levantas todos los días? Sí, voy a la escuela como a las 7, si no, como a las 8, 9. ¿Y todos los días se entrena? ¿Todos los días? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Muy bien. Y obviamente tiene que cuidar su dieta. Sí. ¿Todo? Sí, porque en el peso que le está, 119 libras, tiene que mantener ese peso por todo este año. Ajá, muy bien. Y platícame, ¿cuál es la meta de ahora? Este, la meta de hoy es, que sigo de ahora en adelante, es prepararlo porque ha tratado de traernos la medalla de oro en los Worlds, que es el mundial para ellos. ¿Y cuándo va a ser, eh? Eso va a ser en Rusia, septiembre 2 al 13 en Rusia. Muy bien. Y bueno, ¿cuántas peleas llevas hasta la fecha? Como 92. 92 peleas. 92 peleas, de verdad. ¿Y cuántas has ganado? 86. 86. Imagínese usted, la verdad que tiene el futuro, ¿cuántos campeonatos hasta la fecha tiene? 10. Con esta acumula 10. El año pasado agarró este que se llama la Junior Olympics. Ajá. Que son la Junior Olympics para ellos, es que hagan lo más alto que pueden hacer en los niños. Entonces después de este sigue los Junior Worlds que también nos agarró. Exactamente, así que mis queridos amigos, la verdad que este jovencito pues es nuestro orgullo de aquí del Valle y como estos cinturones tienen muchos, no teníamos lugar por lo improvisado del estudio, no tuvimos lugar en donde mostrárselos. Pero sí me interesa mucho de que les ayuden monetariamente porque he aquí un jovencito que se dedica en cuerpo entero a lo que es esta carrera, ¿verdad? Los sacrificios han sido muchísimos. Bastante. Empieza desde la comida, el vestuario y los gastos para salir. Exactamente, ¿verdad? Y es bastante y como ve usted lo toman muy en serio y la verdad que, ¿cuándo es tu próxima pelea? No, no. ¿Todavía no la tienen? No sabemos nada. Muy bien. Y lo van a mandar a hablar para campos de entrenamientos y de ahí lo van a llevar como República Dominicana a hacer un torneo ahí. Y lo llevan a diferentes países, no sé exactamente cuáles, pero y vienen y hicieran el mundialito que vencina en Rusia. En Rusia es donde vas a ir. Y para esto, obviamente, ya te estás preparando, ¿verdad? Sí. La verdad es que yo me muero de nervios, ¿no? Pero a mí me encantaría que nos invitaras a tu próxima pelea o en alguna de las ocasiones vamos a ir a tu entrenamiento. ¿Qué haces? ¿Dónde entrena, eh? Entrenamos aquí con Frank Alleman, boxing, aquí en Fresno. ¿Y cuándo entrena? ¿Para que la gente...? Entrenamos de las seis en adelante, de seis a nueve. Bueno, para si alguien quiere, algún patrocinador quiere ir, para que lo vean en persona y ven si se ajusta, obviamente, pues serían un donativo, ¿no? Que ayudaría muchísimo porque yo sé los sacrificios que han hecho, ¿eh? Sí, bastantes. Exactamente. Bueno, y la verdad que muchas felicidades. Lo que usted está viendo aquí es el ganador de los Junior Olympics y también este nuevo título que se agrega, ¿qué es? Junior World. Junior World, o sea, del mundo, imagínese. ¿Y cómo fue esa pelea? ¿Estuvo difícil? Eran cuatro peleas en cuatro días y todos estaban unánimes y la última era split decision. Muy bien, así que fueron duras. Fue dura la última, fue división, decisión dividida. Pues ya me imagino porque, imagínese, está lo mejor del mundo ahí, así que muchas felicidades. Muchas felicidades. Estamos muy orgullosas de ti y ahí está el número telefónico, mis queridos amigos. Otro orgullo más que tenemos aquí en el Valle Central. Vamos con Zaira. Así es, y estamos anonadadas porque hemos seguido su carrera boxística desde que era un niño y ahora ya no es un niño, ya es un adolescente. Muchísima suerte, muchísima suerte a Mark.